¿Qué tal amigos? Pues estamos haciendo una entrevista especial con un artista que viene de Colombia llamado Cristian. Y pues Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a esta cápsula. Buenas tardes Oliver y buenas tardes para todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, mi nombre es Cristian Solarte, soy artista colombiano, también estuve de ingeniería ambiental en la Universidad Militar en Bogotá. Y pues estoy muy agradecido y muy feliz de estar en este momento acá, representando a mi país, a mi departamento, representando a los sanmartinenses, que es el sitio en el que vivo en este momento. Y un gusto completo de estar. ¿Tu apellido es tu nombre artístico? ¿Solarte o así es tú? No, de hecho ese es mi apellido, Solarte. Ah, o sea es tu apellido, o sea que ya traías ahí de signo con el arte. Cosas de la vida, ¿no? Y tus pinturas, ¿de qué hablan? ¿Cuál es el mensaje que deseas completar? Bueno, yo tengo pues prácticamente como dos líneas. Hay una en la que pinto pues con el óleo, que me gusta como pintar expresiones, sentimientos, emociones. Y otra que es con acrílico, que me gusta es como pintar la viveza, la alegría. Como darle un toque colombiano, los colombianos representamos también, igual que los mexicanos, por utilizar muchos colores. Y pues trato de darle como esos colores a las pinturas. Excelente. ¿Y cómo fue que empezaste? ¿Qué fue lo que te llevó hacia el arte? Bueno, de hecho yo comencé como un poquito tardecito, no sé, como a los 18, 19 años. De antes sí dibujaba, pero no lo había tomado como si fuera una profesión o como si me fuera a dedicar a eso. ¿Como un hobby? Sí, de vez en cuando hacía como un dibujo, pero una vez no tenía como un plan, una idea para un regalo de cumpleaños. Para mi novia entonces, bueno, pues vamos a hacer un retrato que es algo más especial. Mostramos a la novia, que nos mande un saludo. La inspiración, la musa de Solarte. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Perfecto. Y pues así comenzamos. La causante de. La causante de, sí, eso sí es cierto. Y pues poco, a la gente le gustó lo que pinté, entonces poco a poco fueron saliendo pedidos y retratos y retratos. Y ya me involucré ya en la Fundación Sucrea, que me ayudó a crecer, a salir un poco más de, a exponer, porque prácticamente mi primera exposición fue con ellos. Y ya hoy en día estamos acá en México. ¿Cuántos años llevas exponiendo entonces? Desde, yo creería que como tres años. Tres años ya. ¿Y en dónde has expuesto? En Colombia he expuesto en Sucre, en Cicelejo, en Cartagena, en Bogotá, en Bucaramanga, en San Martín Cesar. Expuse hace, este año he expuesto en Miami, acá en México y hace poco expuse en París también. Excelente. Y bueno, ¿qué le dirías a la gente que a lo mejor está tratando de animarse a exponer o...? Bueno, yo les diría que sigan adelante, que todos los sueños se pueden hacer realidad. La verdad es que cuando uno le mete mucho empeño y le mete dedicación, sentimiento a lo que uno hace, las cosas se van dando solas. Entonces, uno prácticamente metiéndole corazón puede llegar a cualquier sitio. ¿Qué te llevas de México? Comenzando por el tequila. No, de hecho me llevo, bueno, sí, llevo varias botellitas de tequila, pero llevo muchos libros, compré varios libros en Ciudad de México. También me llevo, la verdad, una perspectiva muy diferente a lo que nos habían dicho anteriormente. La verdad es que toda la gente, todas las personas con las que hemos hablado han sido muy cálidas, muy... O sea, nos han acogido muchísimo. Cada persona con la que hablamos en los tazis, cada vez que nos subimos, nos cuentan historias, nos cuentan sitios, o sea, maravilloso. Toda la gente ha sido muy maravillosa con nosotros. Y a la gente que no ha venido a México, ¿los invitarías a que vinieran? No, claro. De hecho, nosotros estuvimos solo 10 días, pero tienen que quedarse por ahí un mes, la verdad, porque es que hay mucho por conocer, hay muchas cosas, muchos museos. Otra cosa que también me encantó de México es que ellos, ustedes tienen mucho, o sea, su cultura es muy fuerte. O sea, en las estructuras, en los edificios, la cultura maya, las formas, todo siempre está muy arraigado. En las pirámides, ¿no? Sí. Estuvimos en Teotihuacán. ¿En qué lugares de México estuviste? Estuve en Ciudad de México, en Guadalajara, en Ciudad de México estuvimos en el Museo de Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes, fuimos a las pirámides, fuimos a... En Teotihuacán. 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 Estuvimos en... En Cancún también, creo, ¿no? De paseo. De paso. De escala. Estuvimos en... ¿cómo se llama? En Los Coyotes. De Coyoacán. Coyoacán. En el sur de la Ciudad de México. De Coyoacán, comimos, probamos mucha comida prácticamente. Lo que hemos hecho es probar, probar, probar. De gustaciones. Sí, degustar, degustar. Estuvimos en Guadalajara, fuimos a Tequila y recorrimos todo el centro estoico, Taquepaque. Plaquepaque. Plaquepaque. Ya, pues lo que nos ha podido dar... Ah, y conocer como los mercaitos, los mercados autóctonos, o sea, muy... no que mercado turístico, sino el mercado... Lo tradicional. El mexicano, sí. Y de, por ejemplo, Tangancícuaro, que gracias al presidente municipal Daniel Megar, que nos abrió aquí, Santiago Padilla, que gestionó todo el aspecto cultural para que puedan hacer esta experiencia. ¿Qué se llevan de Tangancícaro y de Camecuaro Michoacán? No, estamos agradecidos y la verdad, muy maravillados por este hermoso sitio. Lo que hemos alcanzado a observar, bueno, el clima es muy rico, no hace tanto calor como en algunas partes de México. Aquí hace un clima más frío. En este maravilloso sitio que estamos, que es el parque, lo de las balsas, no, o sea, realmente invitarlos a que vengan acá. De hecho, como estábamos hablando anteriormente, es un sitio muy maravilloso, un sitio muy seguro y es un sitio que prácticamente los colombianos y los mexicanos deben venir a conocer. A ver, pues estamos, amigos, comprobando que hay malos mensajes de difusión, que no todo es lo que dicen los medios, que no es como lo que me dijeron, que casualmente también lo platicaba con Susy en la mañana. Entonces, ya se están dando cuenta que vale la pena venir a México, que no es lo que dicen. Sí hay, como en todos lados, situaciones, pero tenemos mucho más gastronomía, arte y cosas increíbles que valen la pena conocer. Y están escuchando a un artista internacional que vino desde Colombia a conocer México, cuál fue su experiencia durante su visita y que, pues, esos rumores no son ciertos. O sea, existen y sí, en zonas pueden pasar diferentes cosas, pero ellos no han tenido ningún percance, gracias a Dios. Y aquí están ellos, pues, para compartir esto e invitar a la gente a que venga, ¿no? Pues va a haber más eventos y esperamos que vuelvas a México. Y, pues, ha sido un honor conocerte. Algo que quisieras añadir para despedir esta pequeña entrevista contigo. Sí, pues, principalmente que también queremos invitarlos a Colombia, que nos visiten. Como decías, yo realmente ya estoy incluso planeando cuándo venir otra vez, porque realmente me faltaron muchas cosas por conocer. También quería ir a conocer el lago de Chapala. Tengo que ir a conocerlo y conocer muchos otros pueblitos que quedan por acá cerca de Tangansícuaro, como Tangamangapio, que está aquí aún ahora también. Es un pueblito muy conocido. Y no, definitivamente quedamos enamorados con este maravilloso lugar. De la pintura que exhibiste aquí en Tangansícuaro, ¿cuál es el mensaje y de qué habla? Bueno, la pintura se... el título es La muerte del mar. Habla principalmente como una imagen del futuro. Si seguimos con la explotación petrolera, si seguimos con tantas formas de destruir el medio ambiente, vamos a llegar a un punto en el que ya no va a haber agua, sino prácticamente lo que vamos a encontrar va a ser crudo. Entonces, pues es un mensaje, una forma de mostrar que hacia donde nos vamos a dirigir, si no tratamos de cambiar esto, tratamos de cambiar nuestras costumbres y pues tenemos que cuidar el medio ambiente, que es prácticamente lo que nos da la vida. Excelente, Cristian. Pues algo que quisieras añadir para despedir esta entrevista exclusiva contigo. No, muchas gracias a todos que nos están viendo y pues los esperamos por Colombia. Excelente. Amigos, pues esta es la entrevista con Cristian Solarte, ¿verdad? Y pues vamos a tener aquí en un par de minutitos más a dos personalidades que nos acompañan también y pues regresamos y compartan este video si les gustó y agradecemos la presencia que tienen en este momento con nosotros. Soy su amigo Oliver Ruiz, nos vemos en breve.